El ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sim aclaró la tarde de este martes que el plazo otorgado a la vigencia de los carnets del Plan Nacional de Regularización no detendrá las deportaciones de los inmigrantes que permanecen de forma irregular en nuestro país. Manuel Cordero nos cuenta más. El también miembro del Consejo Nacional de Migración hizo la precisión al encabezar la inauguración de las nuevas instalaciones de la Superintendencia de Seguridad Privada durante la cual aseguró que las Juegas Armadas se encuentran permanentemente resguardando la frontera dominico-haitiana. A través del CESFRON, el Ejército de la República Dominicana, se ha aumentado la parte operativa tanto con equipos como con personal. Hay 280 mil que se inscribieron en el plan, de esos hay 250 mil que ya tienen su carnet. Esos 250 mil no serán tocados porque sería una extensión del Plan Nacional de Regularización. Pero si aquellos ilegales que no están... Aquello que está irregular sabe que se le va a aplicar la ley de migración a todos. Mientras, los legisladores Pedro Alegría y Elías Cerulle justificaron el plazo otorgado por el Consejo Nacional de Migración al considerar que el mismo tiene el objetivo de completar procedimientos administrativos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Yo creo que será esta por un año y será definitiva porque no vamos a estar con el mismo relajito de siempre, de que se prolongue cada vez que hay. Eso cuesta dinero. Que debieron hacerlo ellos de un principio, sin embargo no lo lograron, no lo hicieron. Entonces, no había protocolo para hacer los registros necesarios, ustedes lo saben. La ley de regularización es una nueva aplicación en la República Dominicana y era lógico que necesitara de la extensión de un tiempo para terminar de normalizar. La intención de la República no es agravar a nadie, es ordenar la República Dominicana y lo que se le está dando es un plazo extendido a los que por cualquier razón, falta de información o negligencia, no lo hayan hecho para que tengan ya este último plazo y pongan en orden su documentación con relación a su estatus en la República Dominicana. Los funcionarios rechazaron además que la prórroga otorgada por el Consejo Nacional de Migración a los carnés de extranjeros responda a presiones internacionales y que incite a mayor inmigración irregular. Manuel Cordero, Noticias 23.